Si sientes que los labios se adormecen, si sientes hormigueo, alégrate mi hermano Espíritu, nos concede y dice la palabra que se manifieste como quiera y en quien quiera se manifiesta. Amén. 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 Señor Te quiero Con tu ser Vamos, vamos Vamos iglesia, alábanle al Señor Saca tu voz Nuestros labios te ven Alaben al Espíritu Santo Y pégalo A quién te queremos A quién te queremos Ven, ven, más, más Ven, ven, más, más Derrame, más Ven, más, ven, más Ven, más, más, más Ven, más, más Ven, ven, más, más Ven, ven, más Ven, ven, más Ven, ven, más Que se abren los cielos Y los días del poder Señor Hay muchas personas que no saben si reciben el don de Dios porque se les hace muy raro es un líder de batalla para hablar en fe, hermanos sigue la leyendo y ve cambiando las palabras Rúa, Espíritu Santo María, Jesús Aleluya vamos a pedir lenguas nuevas el Señor nos conceda más armas espirituales vamos a pedirle dones, carisma, sanación liberación levantemos de acuerdo las lenguas el Espíritu Santo se pose con poder Señor, Padre y Superna como un purgador y ser mandatrati tishikor con ruta tuya ganar con ruta francias como tu músico y magna manastra como tu músico y paz a mi a tu alegría para la profunda y disfantar como tu músico salve tu sangre y tu músico y paz a mi a tu alegría como tu músico y paz a mi a tu alegría y paz a mi y paz a mi a tu alegría y paz a mi bueno, Espíritu Santo y enteres a orquestan orsino Vamos a volar a la música. la música, pero usted no le va a bajar el ritmo a su oración, sigue haciendo la oración que está haciendo, vamos a escuchar a Dios, porque Dios está hablando, yo escucho lenguas angelicales en este lugar, yo escucho los coros de los cielos cantando en este lugar, bendito sea Dios, y siento que Dios está cambiando la atmósfera de este lugar, si tienen lenguas, oren esas lenguas, las que acaba de recibir, siento que hay muchas personas recibiendo ese don, habla, habla, acuérdense de la palabra de Dios que dice, que había gente del conto, de Priscilio, de Mesopotamia, y que ellos escuchaban hablar en lenguas, quiere decir que el uno escuchaba lo que el otro oraba también, ore, ore en lenguas, ore, en el nombre de Jesús, que su lengua sea llena del Espíritu ahora, 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 si vas a lanzar, danza para Dios, 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 dan está tocando, las va llegando, danza, 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 danza para Dios, danza para Dios, la alegría de Dios, Espíritu sigue bautizando, sigue bautizando, sigue bautizando, fuego en las manos, fuego, fuego, fuego en las manos, fuego en las manos, el que va recibiendo ese fuego, siente que las manos se están quemando, ahí está la presencia del Espíritu de Dios bautizando, por un don de sanación, por un don de hacer milagros, el que siente que le arde sus manos, hay un don de milagros que se está desatando, hay alguien que está sintiendo aquí lo que siente otra persona, quiero decirle que es el don de ciencia, ahora mismo, hay quienes están pensando cosas que dicen pero es real, quiero decirle que es palabra de conocimiento, que se está desatando, la gloria de Dios está en este lugar, bendito sea el Señor, hay un don que se llama el don de diservir, diservir lo que es bueno y lo que es malo, o para así iría matándala, recíbalo, 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 recíbalo usted, recíbalo, recíbalo, que viene de lo alto, que viene de lo alto, que viene de la presencia de Dios, recíbalo, 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 reciba, 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 reciba a Dios, reciba, 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 reciba descanso del Espíritu, ahora, ahora, reciba descanso del Espíritu, en el nombre de Jesús, reciba, 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 reciba la presencia de Dios, Señor bautiza Hombres, varones en este lugar Con el don de la palabra Queremos nuevos predicadores Señor Necesitamos Quien predica el Evangelio Porque algunos Vamos de viaje Señor Llena lenguas Esas lenguas, hable lenguas hermano Ya está siendo bautizado Por lenguas del Espíritu Angelicales Bendito sea Dios Alabado, alabado, alabado Está siendo bautizado en lenguas Poderoso Gloria a ti Señor Gloria a ti mi Dios y mi Rey Aquí los males se van hermano Porque donde está el Espíritu de Dios Hay libertad Hay libertad donde está el Espíritu de Dios Él está soplando Danzas Danzas Palabra de conocimiento Son de fe Aquí hay gente Que va a salir con una fe poderosa Bendito sea el Señor Alabado sea el nombre de Jesús Aquellos hombres y mujeres Que van a salir con algo extraordinario Todo cambiará en su mentalidad En su forma de vivir Porque han sido sanos Por el Espíritu Santo Os amo, a rajar, a mandala vacío En mi y a bautar la vacía del aire Señor yo quiero pedirte Que bautice los ojos Los ojos Los ojos Los ojos Dos de visión Dos de visión Dos de visión Dos de visión La persona que empieza a sentir Artor en los ojos Que titilean los ojos Está recibiendo el dos de visión Recibanos Recibanos Reciban el dos de visión recíbalo, recíbalo, recíbalo recíbalo, recíbalo recíbalo en misión, recíbalo yo lo desato, yo lo desato para que lo dejes, yo lo desato para que lo recibas yo lo desato para que hoy le sirva al Señor desato el don de misión en tus ojos, ahora podrá ver los demonios podrá ver los demonios podrá ver los espíritus y pueda también ver la gloria de Dios recíbalo gloria salgada que ya va a ser de y ya te va a ser papacito Dios autiza a tu pueblo autiza a tu pueblo autiza al Señor por ofertas en este lugar para la gloria tuya a través del corazón de la Virgen María mamita santa así con ese espíritu de lo importante en frente con ustedes también sobre nosotros sobre nuestra familia madre del cielo con espíritu de lo importante para llenar para transformar nuestras vidas espíritu de Dios más fuego más fuego tiene más fuego más 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 que el fuera de Dios te siente más más mire de la grisa grisa de Dios viento de Dios viento viento ahora Señor ahora asombro siéntela siéntela resta arriba asombro asombro no vais a pierdo viento viento de Dios so llena mi vida llena mi alma llena mi ser llena mi alma llena mi ser llena mi alma con tu presencia llena mi con tu poder llena mi con tu amor llena mi ser 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 El Espíritu de Dios 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 Ponemos aire y agamos lo más fuerte Una y otra vez, una y otra vez Empieza con el termino, está live con fuerza Intenta concentrarte y escucha el sonido y canta al mismo tiempo Hazlo más fuerte, vas a escuchar el sonido, vas a cantar, sígueme hermano, que no se interrumpa, escucha el sonido, siente los latidos de tu corazón Y lleva el Espíritu de Dios Y lleva el Espíritu Santo a tu mente, una y otra vez con más fuerza Cada vez con más fuerte, 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 más las ven a dar las 90 oraciones si ha atacado la más fuerte crua fue a la de Dios me manda a dichiarios la serenía con el mundo y me dijo con tu cara y me manda la parte de casa y la piscina la parte de casa y la paz 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 que tú eres digamos que yo ¡Gracias! 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 Mamita María, Espíritu Santo, te consagramos nuestro corazón, te lo entregamos, escúchalo, tómalo, bautízalo, libéralo, ten piedad y misericordia, ven fuego de Dios, ven fuego de Dios. ¡Gracias! 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 Sigan orando mis hermanos. Jesús sopló, sopló la nariz de Adán y le dio vida. Jesús le dio un envío a Moisés para soplar sobre el pueblo de Egipto. Para que retirara cada una de las plagas. ¡Gracias! Jesús ordenó al profeta Ezequiel soplar al Espíritu de los cuatro vientos para que el valle de huesos secos tomara vida. ¡Gracias! ¡Gracias! Jesucristo después de su resurrección, Dios antes de Pentecostés se manifiesta a sus apóstoles reunidos y dijo, reciban la paz y sopló sobre ellos. En el nombre de Dios, Padre, Dios Hijo, sopló Señor, sobre este pueblo. Padre, Hijo, Espíritu Santo, sopló a Dios, sopló a Dios, auxilio divino. ¡Ven! ¡Ven en nuestro auxilio, Señor! ¡Ven! 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 Hoy, aquí en este lugar, por favor me cuentan ahora, dos, tres personas me ponen el Señor Tesoro. Han tenido visiones aquí en este lugar. Todos estos carismas son para el servicio de la comunidad, no para beneficio suyo. Uno puede montar un consultorio, esto es para la iglesia, para ser parte de la iglesia, para tener ministerios, para amarnos y para servir como cristianos. El don de sanación, de liberación, lenguas, interpretación, todos trabajan mancomunados los unos con los otros. Quien tiene el don de discernimiento y de visión profético nos sirve para quienes tenemos el don de liberación y sanación, para que así podamos hacer uso de una cosa con la otra. Si lo podemos llamar así porque no es cosa, es persona, es el Espíritu de Dios. Hermano, hermana, lo que acabamos de ver es que la gloria de Dios se ha derramado en nosotros y se cumplió la profecía de Joel capítulo 3 versículo 2. Ha llegado el día de que el Señor derramara su Espíritu sobre cualquiera fuera de los mortales. Ha derramado un Espíritu Santo sobre nuestras vidas en esta tarde, el domingo también. Yo quiero terminar este momento de oración porque ya no vamos a ir a la noche y es orando un poquito por las diferentes enfermedades. Cierra sus ojitos y presentale al Señor todas esas enfermedades que hay por ahí. Hay cánceres, hay problemas de la columna, venas, hay dificultades que tienen que ver con los huesos, hay enfermedades de la cabeza, tumores. El Señor pase su sanadora en este momento. Quienes tienen problemas de la columna, hernias, que el Señor sea obrando toda bendición y sanando. Alabado sea Jesús. Por esta función del Espíritu Santo salen todos los que están enfermos, Señor. Al cáncer lo reprendemos en tu nombre. Al sida lo reprendemos en tu nombre. A la diabétila reprendemos en tu nombre. Reprendemos en tu nombre las enfermedades congénitas. Reprendemos las enfermedades que tienen que ver con el sistema inmunológico del cuerpo. Reprendemos las enfermedades naturales que son hereditarias desde sus padres. Reprendemos la enfermedad en todos y cada uno de sus gérmenes, atributos y aspectos. A las enfermedades las echamos fuera de estos hijos de Dios. Enfermedad de la mente, enfermedad del cráneo, enfermedad que tenga que ver con la lengua, el corazón, problemas del hígado, el bofe, el páncreas, problemas de la matriz, el útero, los ovarios, los riñones, problemas de los pulmones, problemas de próstata en el nombre poderoso de Jesús. Se va esta enfermedad, se va, se va, se va, se va todo problema de próstata agrandada, próstata inflamada en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, sana a tu pueblo, bendito Dios. Que ninguna enfermedad se quede en tus hijos. Hoy, seamos sanados por tu gloria, el Señor. Bendito Dios, bendito sea Dios, alabado seas. Si usted siente que Dios te acabó de tocar, denle gracias, denle gracias, háblenle, díganle gracias, Señor. Gracias porque acabo de ser bendecido, acabo de recibir esto que es tan grande para mí. Acabo de recibir una bendición, acabo de recibir esta bendición. Gracias, Señor. Gracias, gracias, muchas gracias por la obra que has hecho, la que estás haciendo y vas a seguir haciendo. Bendito seas, por siempre, Señor. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Un aplauso para Cristo Jesús. Bueno, vamos a hacer ya una oración de sellamiento final. Repiten conmigo. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Sello con su sangre preciosa. Los dones, carismas, virtudes, sanación, liberación, heridas del alma, todo lo que haya sido sanado y liberado en mí, en mi familia. Y que ninguno de los males que se han ido, vuelvan jamás, ni en el número uno, ni en el número ninguno. Me declaro libre para Cristo Jesús. Y en el nombre de Cristo, ato amarro y venzo, todo espíritu de venganza, represalia, agotamiento, cansancio, insomnio, sognolencia, fatiga, enfermedad y cualquier espíritu ajeno. O opuesto a Dios, que quiera vengarse de mí, vengarse de mis bienes, de mi familia, de mis seres amados, por haber sido obediente y fiel a Dios en esta oración. Me escorno en las llagas de Cristo. Escolmo a mi familia. Todo lo que está vulnerable o expuesto. Los sello con la sangre de Jesús. Para que todo quede invisible. Se llaman nuestras comunicaciones. Nuestras conversaciones. En el presente y en el futuro. Para que el enemigo no sepa. Ni mis planes. Ni mis proyectos. Ni mis anhelos. Ni mi obra de Dios. Para bien del Evangelio. Y no pueda saber lo que yo hago. Amén. 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 Ave María Purísima. Ave María Purísima. Ave María Purísima. Ave María Purísima. Ok. Ya terminamos, pero rápidamente. Bueno, le damos gracias a Dios. Todos los errores son nuestros. Y lo decía que se nos dice Dios. Amén. Hermano José Luis, que ahorita le decirles a ustedes. Que vean, yo le estaba hablando de las personas que han tenido una visión. Y voy a hablarle. Yo quiero que usted me entienda. Porque es que a mí ya me pasó algo con esto. Cuando se hace estas oraciones de desatar el espíritu. La gente empieza a decir que después todos tienen dones, carismas, sanadores, liberadores. Eso se forma un sancocho. No, no, no. Dios no es desorden. Dios tiene orden. Amén. Y lo que Dios a usted le muestra, se lo muestra porque usted es una persona importante. Llamado para él. Por ejemplo, una visión no se le cuenta sino a alguien espiritual o no se cuenta. Amén. Porque usted puede llegar a tener una visión donde usted se da de cuenta que su vecina tiene amante. Se puede tener esa visión. Pero Dios no se la presenta para que usted sea chismosa y vaya y le diga al vecino. Dios le presenta para que usted ore y la vecina deje el problema. Amén. Porque depende de quien recibe lo que está recibiendo si sabe usarlo. Una visión les va a explicar que tiene un sentido. Porque hay cosas que a usted le dicen yo vi. No tienes ni pata ni cabeza. No tiene sentido. Una mujer acabó de ver muchos pájaros negros alrededor de este lugar volando. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que hay una aliación de los brujos en contra de este retiro. Pero pues no pueden porque el Señor no es todo para nosotros. Amén. Amén. Pero lo que estoy queriendo decir es que ahí está la confirmación de esa visión. La otra mujer tiene la visión también donde María Rosa Mística le pone el pie al diablo aquí en este lugar también. Hermoso. Eso es la confirmación de lo que nos ha hecho en nosotros. A ver. Bueno. No todos. El hermano decía algo bien importante ayer que íbamos de regreso al hotel donde nos estamos esperando. El hermano Narciso nos decía algo bien importante que a lo mejor ahorita no sentiste mucho más que la paz de Dios que es lo más importante. Pero resulta que de aquí a una semana, tres días, un mes, no sé, ya tienes el don despierto, pero quizás se va a manifestar en otro momento. Solo Dios sabe cuándo va a ser. Así que yo te voy a invitar a que en este momento levantes tu mano si recibiste un carisma. Levanta tu mano si recibiste un don en este momento. Fíjense en la cantidad de personas que recibieron un don o un carisma hoy. Mañana vas a ser tú. Y todavía falta, esto no ha terminado. Falta la Santa Misa y la difusión con el Santísimo. Así que prepárense. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Gracias a Dios por su empeño, por su entrega a Cristo Jesús, por creer en Él. Gracias Señor por permitirnos participar en la unidad por todos ustedes. Amén. ¡El aplauso para Cristo! Hay libertad, hay libertad, hay libertad, donde está el Espíritu de Dios. Allí siempre hay libertad, allí siempre hay libertad, 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 libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad. ¡Libertad, libertad, 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 libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad. ¡Vámonos a... A comer, ¿verdad, Javier? A comer ya, ¿verdad? Vamos a comer. Aprovecho. Vamos a pedirle, Señor Jesús, bendice los alimentos que pones en estas mesas. Bendice las manos que nos prepararon los animales que se sacrificaron en las tierras que se cultivaron. En las mesas donde hay alimento, provecho y dale tu bendición. Convierte los corazones de tus fieles. A nosotros siguenos dando hambre y sed de ti. Amén. Aprovecho. Gloria a Dios. Señor, Señor, para ti. Permítame entonces. Mi amor, creo que nos pasa, Señor. Danos amor. A los santos. Mamita María, amor, hacia ustedes. Gracias, Señor. Mira por el paso. Señor, gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Muchas gracias.